En el vídeo de hoy vamos a resolver el problema 4 del examen de junio de 2023 de la SPAU de física. En una excavación arqueológica se ha encontrado un tótem de madera cuyo contenido en carbono 14 es del 53% del que tienen las maderas de árboles actuales en la misma zona. Nos está diciendo que actualmente hay el 53% de los núcleos que vi iniciales. Determina en qué año fue realizado el tótem. Si vemos los datos nos dan el periodo de semidesintegración que son 5730 años. Para saber en qué año fue realizado necesitamos escribir la ley de desintegración. El número de núcleos, actividades, masa, moles, daría lo mismo, voy a hacerlo con núcleos, es elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Para calcular la constante es logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. No voy a poner los números para que sea más fácil después las sustituciones y para no perder decimales. Vamos a aplicar esta fórmula, tenemos ya todos los datos. Los núcleos será 0,53, los iniciales es igual, iniciales elevado a menos y en vez de la constante ponemos logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración y por el tiempo. Como vamos a poner el periodo en años, el tiempo también nos va a salir en años. Eliminamos, tomamos logaritmos, logaritmo neperiano de 0,53 igual a menos logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo por el tiempo. Podemos sacar el tiempo, ¿vale? Nos quedará el periodo, el logaritmo neperiano de 0,53, el signo menos, y el logaritmo neperiano de 2. A la calculadora hablamos de 5.248 años. Como no nos preguntan hace cuántos años, sino en qué año fue realizado, vamos a restar el año actual, ¿vale? 2023. Ya hablamos del año 3.225 a.C. El apartado B nos dice el isótopo carbono 14 se desintegra según esta reacción dando nitrógeno y X, ¿vale? La partícula X tiene una energía total de 0,667 megaelectrón voltios y una energía cinética de 0,156 megaelectrón voltios. Nos pide qué tipo de reactividad es y después calcular la energía en reposo y la masa de la partícula. Vale, vamos a ver qué partículas será. Hacemos un balance, tenemos 14 es igual a 14 más, vamos a llamarles A y Z, ¿vale? Vamos a ver el número másico y el número atómico. Vale, nos sale que eso es 0. 7 más Z, si despejamos, menos 7 más 6, menos 1. Se trata, por tanto, del elemento que tenga menos 1, 0, es decir, estamos hablando de un electrón. Y se trata de radioactividad beta negativa. Vale, la otra parte, sabemos que la energía total es la suma de la energía en reposo y la energía cinética. Siempre podremos sacar, pues, la energía en reposo, restando a la energía total la energía cinética. 0,667 menos 0,156, hablamos de 0,511 megaelectrón voltios. Vale, y la masa. Tendremos que hacer entonces la conversión masa-energía. Es igual a mc cuadrado, en el caso de la energía en reposo, pues aquí tendremos masa en reposo, que es la que nos piden, y la velocidad de la luz al cuadrado. Para calcular la masa, dividiremos la energía entre la velocidad de la luz al cuadrado. Vale, para que la masa esté en kilos, la velocidad de la luz es metro segundo, necesitamos esa energía, pero en julios. Vale, la vamos a pasar a julios, 0,511 megaelectrón voltios, un megaelectrón voltio son 10 a las 6 electrón voltios, y un electrón voltio, miramos la carga del electrón, 1,6 por 10 a las 9 julios. Aquí he puesto un 9, vale, es menos 19. Vale, sustituimos 8,176 por 10 a la menos 14, entre, como nos dan la velocidad de la luz, si no nos la dan, recordad que no la podríamos utilizar, habría que dejarlo en función de la velocidad de la luz. Vale, esto lo dividimos entre 3 por 10 a la 8 al cuadrado, y hablamos de 9,08 por 10 a la menos 31 kilos. Y ya tenemos el problema 4 resuelto. Nos vemos en el próximo vídeo.